buenas tardes a todos saludandolos aquí estamos con tres grupos de arpa tres grupos de arpa que vinieron a acompañarnos para van a tocarles una canción bueno la mitad de una canción y la mitad de un guapango cada grupo de arpa este para ver quién toca mejor ahí y ya ustedes decidan ahí y también ahí van a estar disponibles para fiestas, ahorita les vamos a dejar el número de cada grupo de arpa ahora pues Chano empieza el primer grupo como se llama? grupo de arpa barajas no pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado recuerdo cuando pusiste tu mano sobre la mía que orato me dijiste que nunca me olvidaría y del cielo cae un mañuelo todo lleno de cuadritos ay cuando me martirizan el lugar de esos ojitos del cielo cae un pañuelo todo lleno de alquileres y la perdición de los hombres son las sin gratas mujeres ahí quedó la primer la primer rolita como se llama esta rola? ojitos negros y chinos ojitos negros y chinos ahora se van a aventar un guapanguito este ahorita en ceguita sigue el otro el otro grupo ok como se llama el guapango? el guapango aguililla el guapango aguililla y del guapango aguililla ¡Adiós! 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 Hasta me dieron ganas de aplaudir con esa rola para todos los paisanos de Aguililla. Ok, este se llama Chelo, es el que toca el arpa machín, dale el número ahí para... Para cualquier fiesta, 209-648-5719. 209-648-5719. Y cualquier fiesta que vayan a tener, allí están disponibles para que les llamen, ok? Vámonos con el siguiente, ¿cómo se llama tu grupo para entonces? Los Aventureros de Michoacán. Los Aventureros de Michoacán, ok. ¿Qué rola se van a aventar? El albañil. El albañil, vámonos pues. Mira, traes más músicos? Sí, más músicos. ¿Cinco? ¿Cuatro? Ok, son cuatro ellos, ahorita son dos. Los otros no vinieron tan ocupados, vamos pues. ¿Cómo se llama la rola? El albañil, vámonos. Vale. El albañil, vámonos. Soy malora. Dicen que soy colombina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierre, pero así soy parrandero. A mí lo mejor el muerto, y me grita el cantinero. Cuando la curva yo fresco, es porque traigo dinero. Mi pantalones de pesto, mi chamarra, es de mezquilla. Mi pantalones de pesto, mi chamarra, es de mezquilla. Soy malilla, me gusta tomar cuareco, con toda mi palomilla. El albañil, ¿cómo se llama tu grupo? Los Aventureros de Michoacán. Vamos a aventar la mitad de un guapanguito ahí, que les salga ahí. Chido. Arian, pues se van a aventar un guapanguito ahí para ustedes. ¿Cómo se llama ese? Pájaro Campana. Pájaro Campana. Pájaro Campana, se llama esa. Pájaro Campana, que va a hierar una de lasinhas. Ya sólo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo se llama la rola? Gracias. ¿Cómo se llama esa rola? El patiecito. Ok, el patiecito. Vámonos pues con el guapanguito. ¿Cómo se va a llevar el guapango? Va a echarle un pedacito de un sol que se llama la peineta. La peineta. Esa rola. Ánimo pues. Rápale, chaparrona de salpa porque... Vámonos pues. 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 Ahí quedó, se aventaron, se aventaron ahí Ayudales el número para cualquier fiesta que vayan a tener ahí Ahí marquenles el número 209-988-1020 209-988-1020 Y el número acá de... No me lo sé 209-202-7830 Con Leonel Ah, bien, te hice una rola a todos, ¿no? Carlos, sí Ah, ya está listo Omar, Omar ¿Ya está lista el arpa o qué? Omar ¿Ya está lista el arpa? Sí Ok, acaba de llegar otro grupo de arpa, se van a aventar otra rola ¿Vente? ¿Por qué tiempo? ¿Dónde está el jefe? No sé ¿Qué tal? Vamos aquí A ver, ahí viene otro grupo que se va a aventar, este Otra rola Ahí está A ver, Panchito, compañeros, con la vihuela, viejo Sí Ahora, pues, ¡zámonos! ¡Macho! Omar, ahí la mitad de una rola que te ventes ahí No, 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 la mitad de un zonacito o un zonacito, la mitad de un zonacito también se llaman los gallitos del plan o un cantante, la mitad de un cabello con un canado y las calles de una mujer se llaman en una mujer y la parte de un cabello que luchas de minero y las calles de la mujer que luchas de minero por el sueño y los gallitos del frío y las calles de minero y las calles de la mujer y las calles de la mujer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video